Su identificación lleva un doble cero por delante del dígito siete, lo que significa licencia para matar con impunidad. Conduce un flamante Aston Martin con matrículas cambiables. Su arma es una poderosa Pity Cake. Tiene predilección por los cocteles, viste habilidad y elegantemente, está dotado de una gran inteligencia, astucia, además de un irresistible atractivo, y protagoniza una serie de aventuras ceñidas todas de intensa violencia y erotismo. Su nombre es Bond, James Bond. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda afectuosamente Luis de Mauleón. Sean cordialmente bienvenidos a este canal de YouTube que estamos dedicando a la presentación de la música y argumento de las películas de James Bond, El Agente 007. Sean cordialmente bienvenidos y en esta ocasión vamos a platicar de un filme fundamental en la historia de la franquicia. Al servicio secreto de su majestad. En efecto, autor, personaje, intérprete. Una ecuación que en particular en lo que respecta al cine debe de ser planteada, y especialmente resuelta, con una gran dosis de clarividencia. De ello, y de otros aspectos relacionados con James Bond, deliberaremos en esta nueva entrega en la cual platicaremos, como ya lo decíamos, de otro de los filmes fundamentales en la historia de esta franquicia. Con Her Majesty's Secret Service o 007 al servicio secreto de su majestad. Película que contó por primera y última ocasión con la actuación del modelo australiano George Laisenby, personaje que se echó a cuestas la inmensa responsabilidad de reemplazar a Connery en el que fuera su primer adiós. En efecto, debe de recordarse que Sean Connery había filmado un total de cinco películas. Doctor Now, la de lanzamiento de la serie, desde Rusia con amor. Goldfinger, Thunderball y Solo se vive dos veces, entre 1962 y 1967. Es a partir de la negativa de Connery de continuar con este personaje, cuando se da la contratación de George Laisenby en la película, por Her Majesty's Secret Service o 007 al servicio secreto de su majestad, de 1969, de Peter Hunt. En la ecuación a que venimos aludiendo, autor, personaje, intérprete, el cuarto ingrediente lógicamente habría de tratar, en lo argumental, de una temática muy en consonancia con las necesidades imperantes en aquellos tiempos, desplegada en un marco de riesgos y aventuras. Un género que desde los primeros pasos de la historia del cine ha sido una constante, reflejando por supuesto en cada una de sus etapas las resonancias de la vida real, y fabricando en cada caso y momento los mecanismos de evasión más oportunos. Pero lo que sí era evidente, y los más de 50 años transcurridos desde aquel 1962 han venido a comprobarlo, era que de la elección del intérprete, dependería que se despejara la incógnita de los productores Salzman y Broccoli de forma positiva o negativa. En el caso de la era Connery, es más que evidente que los resultados fueron totalmente revituales. Sin embargo, a partir de la negativa de este, de continuar con el personaje, la casa productora E.ON enfrenta el reto que supuso la contratación del modelo australiano George Laisenby para caracterizar a 007. Una película que a pesar de estar considerada de alguna forma un fracaso, tiene aspectos sumamente relevantes y trascendentes de los que hoy vamos a platicar. On Her Majesty's Secretaries es una película donde se reflejan perfectamente varias de las líneas directrices trazadas por el novelista Jan Plannick. Un sudedario de Mabuz, preparado ahora para valerse de armas nucleares en su designio de dominar al mundo. Una especie de tarántulo letal o algo parecido, tomada en préstamo de un moderno humanchu. Y sobre todo, un héroe frente al que las mujeres caen como si fueran pinos del fuego de boliche. En una apasionante aventura, que además de sumergirnos en el fascinante mundo de la heráltica y la genealogía, nos platica el nuevo reto del agente secreto James Bond, de enfrentar otra vez al perverso Ernst Stavlothel, personaje que ahora exige a las Naciones Unidas y al gobierno de su majestad, a cambio de no esterilizar el suministro de alimentos de la humanidad con su grupo Ángeles de la Muerte, el que se le otorgue amnistía internacional. Reconocimiento oficial de su título de conde de Blasin, y desde luego facilidades para retirarse a la vida privada después de su restauración novidiana. En la película en cuestión, además de George Leisenberg, actúan Diana Rae, caracterizando a la condesa Tracy y Ducenzo, la única esposa legítima de Bond a lo largo de toda la historia de la franquicia, y quien desafortunadamente perece víctima de un atentado provocado por Blasin, justo después de la boda. Delizábalas, en una envolvente y sofisticada caracterización de Blasin, Gabriele Persechi, caracterizando al mafioso italiano padre de Tracy, y por supuesto futuro suegro de Bond, Bernard Lee, en el papel de M, el jefe del MI6, encargado de transmitir al gobierno de su majestad las peticiones de Blasin. En una película que además brilla por los fascinantes escenarios en Londres, en Berna y en Miss Gloria Suiza, con una cautivante banda sonora escrita e interpretada por John Barry, y con su canción de amor a cargo del desaparecido Satchmo, el inolvidable Louie Armstrong. Bien amigos, como ya es una costumbre dentro de este canal de YouTube, me placer sobremanera presentar a todos ustedes en su formato original, desde luego la banda sonora de la película de la cual estuvimos platicando. Asimismo los comentarios se fundamentaron en este DVD, también completamente original. Si entre nuestro público hay personas interesadas en obtener alguno de estos formatos para incrementar esa colección particular, con todo gusto me pueden contactar para que yo los asesore y de esta manera logren este propósito tan especial. Bueno, pues no me resta más que agradecer como siempre su sintonía, su preferencia, invitarles para que continúen suscribiéndose a este canal de YouTube, y desde luego vamos a presentar a manera de nostalgia en la tornamesa, la canción de amor de esta película, la cual corre a cargo de Satchmo, Louie Armstrong. Se trata de Tenemos todo el tiempo del mundo. Los invito para que junto conmigo la recuerden, o bien, la conozcan. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!